Bueno, me pedí un traje en Sex Shop Argentino de Caprucita El tema es que, como me hicieron la colita Esta colita ¿Cómo se llama esto? La capucha Medio como que te la vas Sin capucha, pero con lobo feroz Pedí otro Es el de Novi, me mandé a hacer Me están pidiendo que me suba esto Ay, llegó mi marido ¿Te querés casar conmigo? Fue con esto Me falta el ramo Un poquito grande quedó Es un montón Sacame ese plano cuando me dices Este es el que a mí más me gusta Es el que pego a la bolita Ojalá que disfruten mucho los disfraces del Sex Shop Argentino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!